Escondido Escondido, escondido, escondiditos de estar Si te asomas, amorcito, el diablo te va a llevar Allá me ayudan siempre tres mujeres que te alabar La vecina, la valleta y la beata del luna No salgas a cara, niña, la gente sin asustar Cubríndela con mi júrgis, tu madre se va a alegrar Si bailando estés escondido te pierdo, no he de rezar O si aquí San Antonio se me vuelva a equivocar Escondido, escondido, escondido he de bailar Que en londos y maldijos, los galetas de llorar Que en londos y maldijos, las galetas de llorar No salgas a cara, niña, la gente sin asustar No salgas a cara, niña, la gente sin asustar No salgas a cara, niña, la gente sin asustar